Cada día crece más el proyecto político de FM. El futuro mejor está más cerca de la gente. Buscamos a esos ciudadanos libres, a esos ciudadanos que no tienen jefes políticos y que no creen en los partidos políticos tradicionales. Y esto es por una razón muy elemental, porque el futuro se parece a nosotros. ¡Gracias!